muy buenas queridos seguidores hoy les anunciamos que se ha parido una nueva criatura la criatura literaria parida por nuestro pana emilio a costa ramos de venezuela provincial y vamos hoy es un día de furia sobrenatural porque vamos a hablar de las crónicas sobrenaturales del imperio español un libro de misterio de rareza y en fin al cabo de las cosas del orinoco esas cosas que tú no la sabes ni yo tampoco querido pana te felicito por tu libro la verdad que creo que es un libro muy necesario porque cuentas a esos aspectos de la historia esas impresiones y en fin esa documentación que es difícil de encontrar pero que formó parte no del imaginario colectivo de toda la américa española bueno y de y de otros puntos que en fuera de américa así es antonio bueno antes que nada como siempre darte las gracias por la invitación a tu canal de youtube antonio moreno ruiz y si hoy vamos a estar hablando de esta obra prima no que que he lanzado este miércoles pasado este libro que ven aquí atrás por cierto el fondo de pantalla es gracias a alberto marijil de unión hispanoamericana que tuvo el la delicadeza de hacerme este fondo de pantalla que quedó maravilloso no y si es un tema que es muy poco estudiado no por por los historiadores en general pero es parte esencial de nuestra historia es un libro basado en en archivos documentales en crónicas de las personas que vivieron en aquella época como pueden ser por ejemplo los cronistas de indias no de aquellos primeros años del descubrimiento posteriormente de los frailes que fueron parte activa de la pacificación y la evangelización del continente americano de viajeros como alexander bohumble pues hay muchísima documentación en este libro y es muy muy rico en cuanto a cuanto a estos menesteres y bueno hay que decirlo antonio tú fuiste el escritor del prólogo de este libro no eres parte también de este libro y voy a leer parte de lo que escribiste en el prólogo que me encantó dice emilio se adentra en aquello que o bien o no se ve o bien se ve poco y se adentra con la habilidad del que narra y describe como un cronista cuidadoso que finalmente ni confirma ni desmiente sino que hace acopio e inventario de temas que van de lo divino a lo humano siempre marcados en la fascinación de los legendarios en un universo cuyo cromatismo no cabe en las más imponentes cornucopias esto a mí me encantó de tu prólogo antonio y hay otra parte que también me encanta que dice no obstante querido lector ten muy presente con muchas de las cosas que podrás leer aprender y disfrutar en estas crónicas son como las cosas del orinoco y tú no la sabes ni yo tampoco ahora no antonio de tu inspiración ha acertado este prólogo porque ha quedado maravilloso no hombre pues muchísimas gracias la verdad que para mí es un honor es una honra haber hecho el prólogo de tu libro y bueno cuando tú me pasaste el texto y demás yo disfruté muchísimo porque es una literatura muy amena es un libro que se lee fácil y sobre todo a mí lo que me impresiona es con la habilidad porque claro siempre es más fácil pues irte a las grandes batallas o irte a los grandes hechos pero es que para esto tienes que escudriñar mucho tienes que irte al rincón más escondido y también incluso ponerte en el contexto como tú bien haces porque de repente hay fenómenos que a día de hoy no nos parecería tan raro pero la labor que tú has hecho aparte es poner en contexto no y además poner esas impresiones de los viajeros de la gente no pues claro que muchas veces yo voy a la literatura de garcía márquez tú sabes que los críticos más influenciados por el racionalismo francés decía que garcía márquez no era no era un escritor realista pero es que la realidad muchas veces tiene más magia que la más potente de las ficciones entonces no sé de tu libro me parece una fuente de inspiración y también como decirte de todo aquello que nos une por sus más diversas aristas como te digo porque generalmente siempre vamos a los grandes nombres a las grandes batallas pero miguel dunamuno creo que fue el que acuñó el concepto de intrahistoria no esa historia de la gente de pie esa historia más interna y la verdad bueno yo creo que que Iker Jiménez estará encantado el día que tengan en sus manos este libro porque es muy completo es un libro que tiene la habilidad de leerse muy fácil pero después tiene una gran documentación y una gran contextualización no es que hablando de garcía márquez de primera hora garcía márquez por ejemplo ya citaba los primeros marinos europeos que llegan a américa bueno fundamentalmente español algunos italianos y como ellos intentan digamos muchas veces asociar al mundo que conocían incluso por ejemplo con los animales que ellos ven no este parece un cocodrilo este parece y dicen cosas que son que muchas veces uno no sabe si estaba describiendo una crónica marítima o está inventándose una novela legendaria porque claro todavía estaban asimilando la nueva realidad y se tardó muchísimo entonces claro esos fenómenos que tú vas relatando a la gente les costaba asimilarlo y luego también el teléfono averiado como un fenómeno pues la teoría del teléfono averiado que se yo llegaba a isla margarita de una manera pero es que a la guaira llegaba de otra entonces claro porque cada uno y eso pasa con los romances por ejemplo yo ahora me estoy leyendo los romances de américa de ramón menéndez pidal y él cuenta como los romances van derivando de un lado a otro prácticamente la estructura la métrica en la misma pero según qué lado se le van cambiando las palabras porque pues porque el músico el guitarrista que estaba a lo mejor en sevilla decía una cosa y el que estaba en santiago de chile decir y lo adaptan muchas veces a su contexto que eso me parece una de las cosas más brillantes de tu libro esa esa contextualización de hecho y de fenómenos y de personas además rarísima tú sabes que hay un periodista peruano residía en madrid yo no sé si sigue en españa aldo mariategui muy polémico y aldo mariategui siempre decía que en perú hay gente muy rara desde perú la leche se vende en lata siempre decía pero a mí al cabo te das cuenta que gente rara y en todos lados y fenómenos raros y en todos lados lo que sí es verdad pana que yo creo que como yo no sé explicar la razón como que el continente americano parece más propicio no a la realeza porque realeza existe en todas las partes del mundo sino quizás a la fijación y a la descripción de estos fenómenos como que en europa estamos más apagados más programados no más todo es más monótono y en américa como que hay mucho más movimiento me da esa impresión en todos los órdenes de la vida si de acuerdo con lo que dices no y sobre todo traer estos temas a coración en los tiempos que vivimos de incertidumbre política no es un respiro poder leer todas estas crónicas porque no sólo lo vivimos aquí en españa esta incertidumbre política también el mundo hispano es de la misma forma y todas estas historias pues nos traen y nos despiertas y no y la mente pues no las refrescan o algo que tú estabas señalando anteriormente es claro el trabajo de archivo que lleva esto porque hay que escudriñar en los fondos de los archivos y esto es un trabajo hay que decirlo de 10 años de investigación no yo como investigador histórico cada vez que voy investigando y me consigo con estos casos pues sobrenaturales pues los iba archivando y de justo está interesantísimo esto le va a gustar a la gente no y llegó el momento de hacer un libro yo quise hacer un libro diferente que no sólo le pueda gustar a los amantes de la historia y del hispanismo porque es un libro muy hispanista muy histórico que ve de fuentes primarias pero también lo puede leer alguien que le gusta por ejemplo el género del terror o el misterio no o sea no solamente tiene que ser paramantes de la historia y también claro lo que tú señalas no porque estos cronistas de india del sobre todo de la época del descubrimiento pues escribían de esta forma claro ellos llegan a un continente nuevo al nuevo mundo y la geografía antonio tú sabes que es totalmente diferente a la europea no por ejemplo las distancias las distancias son enormes en el continente americano exacto el río amazonas es muy caudaloso el orinoco el mississippi muy diferente a los ríos de aquí de europa que son más pequeños menos caudaloso la fauna es totalmente diferente vemos manatís vemos tucanes guacamayas loros no algo que no se ve y no está acostumbrado a europa y entonces claro todas esas personas de aquella época están acostumbradas a las novelas de caballería medieval a las crónicas mitológicas no del mundo antiguo de la antigua grecia las amazonas la historia de las amazonas es de la antigua grecia y claro los conquistadores y los frailes al ver una tribu con mujeres pues claro lo primero que se imaginan las guerreras amazonas o hernán cortés cuando descubre la baja california las californias que es otro mito de la antigüedad no entonces ellos buscan a estos relatos escriben estos relatos buscando una comparación al mundo que ya conocían en la antigua europa pero bueno antonio tú que leíste el libro me gustaría saber cuál de las crónicas que aparecen en ellas te llamó más la atención no no bueno a mí me llama la atención especialmente esos seres que la gente identifica como monstruos no los seres que identifica a la gente como monstruos no que bueno fíjate tú que muchos de esos han sido paseados en circo hasta hace tres días o sea tampoco no pero los seres que son digamos calificados como monstruos y como son descritos o sea yo a mí me encantaría tener una máquina del tiempo y viajar a la ciudad de méxico en el siglo 18 para ver que se hablaban una taberna cuando veían esos seres que la gente identificaba como monstruos yo creo que esa es la parte que más me ha llamado la atención esos seres digamos que la gente bueno algunos le adjudican que si son gigantes que si tienen no sé cuántas piernas porque claro uno está acostumbrado que se lleva a lo típico a la mujer barbuda no cosa que por cierto hay una mujer barbuda en el libro de nápoles que fue retratada por el pintor muy famoso el español eto no esa mujer esa mujer estuvo en el palacio del virrey el virrey la quiso lo que la quiso conocer inclusive después estuvo con la alta sociedad del nápoles no tuvo una vida gracias a esta barba que ella poseía pues una vida pues digamos los cómodos así a esta diferenciación no esta rareza anatómica sí sino a mí eso me parece me parece fascinante y también la las descripciones de los animales extraños pero sobre todo eso es que claro estamos hablando hace poco hacíamos un programa por ejemplo del tema de los globos aerostáticos lo que supone para un hombre de finales del siglo 18 un globo aerostático porque nosotros lo vemos a día de hoy tan normal pero lo que era la impresión y sobre todo lo que me gusta mucho de tu libro eso como tú recoges las impresiones no bueno y en ciudades y en méxico en el territorio mexicano emilio que parece que fue un territorio muy dado a este tipo de fenómenos sobrenaturales bueno todo el continente pero la nueva españa tú sitúas varios de estos mitos por así decirlo no y eso también me ha llamado mucho la atención sobre todo la vida cuenta de la importancia que adquiere méxico en el siglo 18 que es fundamental no y la verdad que es lo que tú decías que bueno entretenerse entre comillas con historia y más en estos tiempos donde está uno todo el día con el corazón en un puño porque vamos uno se toma el café y pone las noticias yo la quito al minuto porque es que eso es volverte loco y las crónicas sobrenaturales claro además el el mérito es lo que tú dices lo del tema de escudriñar porque porque estamos hablando de unos territorios tan inmensos que estamos hablando del mediterráneo el atlántico el pacífico y y es complicado y es un tema que a priori la como que no se ha hecho mucho o no ha llamado mucho la atención de ciertos historiadores no pero a mí a mí sí me llama mucho la atención sobre todo eso como tú como tú sitúas las impresiones de la gente bueno y luego los dibujos que tú introduces porque hay que decir también que tu libro tiene un pequeño dossier visual no también de ilustraciones de la época que algunas son graciosísimas en verdad pero claro al fin y al cabo estaban describiendo lo que ellos creían que habían visto sí totalmente de acuerdo contigo de hecho la mayoría de las crónicas bueno no la mayoría muchas de las crónicas provienen del virreinato de la nueva españa porque hay que decirlo el virreinato con mayor población obviamente se iban a dar más de estos casos aquí vemos por ejemplo al gigante de chilapa martín salmerón y ojeda y esto es un retrato que se puede ver en el castillo de chapultepec fue un hombre que medía más de dos metros y que cuando tenía 22 años en 1796 visita la ciudad de méxico y llamó la atención de la gente y de las autoridades no imagínate agolpándose para verlo claro en aquella época que la medida promedio era 1 60 y viene un hombre más de dos metros pues llama mucho la atención inclusive llegó a hacer algún desfile escoltado por militares no y uno de estos militares era bajito y regordete y te podrán imaginar ese espectáculo a finales del siglo 18 en ciudad de méxico y el mismísimo virrey de la nueva españa lo manda a llamar al palacio porque lo quiso conocer después hizo presentaciones por todas las mansiones de la nobleza no hispana de la red de aquellos altos criollos no no hispanos ricos de la época y también hasta lo llevaron a la casa de la moneda de ciudad de méxico a hacer una demostración de fuerza no y las maquinarias que necesitaba ocho personas la maquinaria para vacuñar moneda que necesita ocho personas para ser manipulada él sólo la manipulaba imagínate ver ese espectáculo en aquel momento no y luego empezó a recorrer el virreinato de nueva españa haciendo presentaciones llegó inclusive a la capitanía general de guatemala hacer estas presentaciones de fuerza de tamaño no y el ayuntamiento de méxico pues mandó a retratarlo en 1796 que es este esta pintura que porque vemos y lo inmortalizó no y algo muy curioso del antonio también es que martín cuando vino la guerra de independencia en nueva españa él se mantuvo leal a la monarquía hispánica y luchó a favor de del rey de españa no y bueno en una batalla fue capturado no y por los insurgentes y claro los insurgentes lo capturaron pero un hombre de dos metros lo que impone pues le le perdonaron la vida eso sí no con la condición de que cambiara de bando y josé maría morelos pagón el líder insurgente lo tomó como escolta para él no y también otra cosa que estaba señalando anteriormente antonio es como en el siglo 18 con la ascensión de la monarquía a la monarquía hispánica de los borbones como ellos tratan de con las reformas pues introducir la investigación científica porque muchos estos dibujos que están en los archivos de estos monstruos de estas anomalías anatómicas como por ejemplo esta criatura con anomalías anatómicas que vemos aquí este bebé que nació con cuatro piernas que es de la ciudad de querétaro también el virreinato de la nueva españa pues él es registrada por las autoridades porque claro en los reyes de españa felipe quinto pues tiene una colección de un gabinete de monstruosidades no y un gabinete natural de historia de todos estos fenómenos que ocurren en todo el territorio de la monarquía hispánica y le dicen las autoridades que cuando vean un caso que lleva mucho la atención de estos fenómenos anatómicos en tanto en animales como en personas como también en la naturaleza no es las plantas etcétera pues que el informe no y hacían estos dibujos para llevarlos a la corte de madrid y muchos de ellos fueron llevados hasta madrid por lo menos está el caso del megaterio de luján en el virreinato del río de la plata que es unos huesos de unos fósiles de un de un dinosaurio y fue llevado hasta la península desmontado eso sí enumerado en orden y lo podemos ver hoy en el museo de historia natural de madrid este megaterio de luján no entonces vemos como la monarquía hispánica con por medio de las reformas borbónicas le dan importancia a la ciencia en aquella época no sólo con este gabinete de historia natural sino también lo podemos ver en ciudad de méxico antonio con la creación por ejemplo de del jardín botánico de ciudad de méxico el colegio de minas de ciudad de méxico el observatorio astronómico de bogotá en el virreinato la nueva españa o el colegio de estudios forenses en el que fue inaugurada en 1790 en la ciudad de caracas no sabemos cómo se preocupa la monarquía hispánica por estos adelantos y algo también muy interesante es lo que influyó en el resto de europa y no sólo en europa en américa vemos thomas jefferson el expresidente de los eeuu como los estudios por ejemplo de juan bautista de bruce hacen láminas de estos fenómenos anatómicos de rarezas anatómicas de animales y humanos como él lo lo tiene en eeuu es uno de sus libros de cabecera el caso del megaterio de luján también tomás jefferson lo estudió sabemos que las instituciones hispánicas eran muchísimo más desarrolladas que el resto de las potencias europeas de la época sino y además lo que tú decías en el siglo 18 en el tema de la taxonomía incluso con la descripción de los tipos humanos la descripción de la flora de la fauna en este periodo se vive una época de de auge científico como probablemente no se había vivido antes no en contra pues de esa imagen decadente de esa imagen fin del eterno complejo de inferioridad y de esos que pretenden denostar todo un siglo como fue el siglo 18 hispánico y la misma en tu libro cuando tú hablas del gigante o hablas de bueno de los cuatro piernas y también caso es que fíjate tú para un hombre de esa época por ejemplo o el hecho de los hermanos siameses no un caso de unas siamesas en la ciudad de oaxaca también me acordaba por lo mismo me acordaba cuando tú has dicho el bebé que nace con cuatro piernas y también para el siamés y lo que suponía para las personas que veían a un siamés en aquella época porque claro a día de hoy más o menos bueno sí aunque no es que todos seamos científicos pero más o menos lo situamos lo ubicamos pero que en aquella época estamos justamente en una época de avance científico pero que todavía queda mucho queda mucho por hacer no entonces esto esto que señalas antonio es muy importante porque claro yo en el libro trato de buscarle la explicación de cómo las personas veían estos fenómenos no y acordémonos que para aquella época la gente era muy religiosa y esto siempre lo tomaba como cuando sucedía un parto de esto en un ser humano o en un animal por ejemplo está el caso de la ternera de cinco patas en bogotá no en el virreinato de la nueva españa cuando veían estos casos pues pensaban que era un castigo divino no que es que dios había castigado a la persona que quedó pues embarazada o el animal que quedó preñado y lo castigó pues teniendo una criatura así con estas deformidades anatómicas que como puede haber sido un siamés o como puede haber sido esta criatura de querétaro con cuatro piernas no y entonces todos estos casos fueron documentados también vemos el caso de la ternera cinco patas de bogotá es muy interesante antonio porque claro nace esta ternera en en 1803 en el año 1803 y eso surgió pues la intriga en la población no y el contador mayor de la real hacienda de santa fe del nuevo reino de granada era martín urdaneta y troconis adivina quién es este personaje también no sabes ahora no ahora me ha pillado así a bola pluma pero bueno bueno era el tío del general insurgente rafael urdaneta y troconi tú sabes que la mujer del torero cordobés que venezuela de apellido troconi de repente la familia sí bueno troconi troconi es un apellido muy muy famoso en venezuela está calla yo troconi famoso rockero de la banda termista tú también pero bueno para que después digan que los criolles eran discriminados no era contador mayor de la real hacienda de bogotá y vio esto este esta ternera de cinco patas y dijo que esto es especial para el real gabinete de historia natural de que había parte de los reyes en españa y entonces levanta un informe y hace un dibujo que está en el archivo general de indias y lo envía a la corte para que él lo analizarán y lo viera en este caso de la ternera de cinco patas que la quinta pata le creció pues en el lomo no y entonces lo compró la ternera y estaba esperando que le dieran pues órdenes de españa para poder enviar la ternera para allá no y y claro sin que el animal sufriera tampoco en el viaje desde la nueva granada hasta 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 la península imagínate imagínate el caso que además eso estamos hablando que nosotros somos una sociedad emilio que tiene mucha oferta de ocio de entretenimiento pero en aquella época no las ferias de los pueblos por ejemplo eran acontecimientos bueno si lo siguen siendo 10 de 8 imagínate en aquella época entonces imagínate en bogotá cuando la gente dice que hay una ternera con cinco patas todo el mundo se se agolpaba no es luego llega a las autoridades las autoridades tienen estas órdenes desde españa que si ven un caso de este tipo pues lo lo informen y si la corona o la corte o el real gabinete de historia natural lo considera así lo envían a la península para su estudio y conservación tú emilio este libro como tú bien dices son investigaciones por no sé nueve 10 años no o sea tú cuando empiezas a ver la proliferación de estos casos llamémosle peculiares tú en principio no te inspira para escribir un libro no pero hay un antes y un después que tú digas tengo que escribir un libro o ha ido surgiendo porque se nota que te digo que tienes una pasión especial por esto no bueno a mí antonio siempre me ha llamado la atención el mundo de los del misterio y el terror no ayer en una entrevista me comentaban ojalá que guillermo del toro pues supiera estas historias estas crónicas hicieron una serie no porque están basadas en hechos reales no sería una serie pues interesantísima no y como siempre me llamó la atención pues desde hace 10 años vengo investigando la historia de la monarquía hispánica en archivos y también investigaciones de campo y entonces iba guardando esto y yo dije algún día esto me servirá la gente le gustará y llegó un momento que ya tenía tanta pero tantos casos que yo dije hay que hacer un libro de esto porque sé que la gente le va a gustar muchísimo y como me dijo jose alberto de la librería tercios viejos no conozco a nadie que haya escrito sobre este tema en específico no te lo está diciendo el dueño de una librería que está acostumbrado a ver libros y libros de historiadores sobre todo librerías tercios viejos que se que se especifica en estos temas de la monarquía hispánica y de la historia no entonces y como nadie lo había abordado yo dije tengo que abordarlo y decidí no lanzar este libro no porque es una temática que me llama mucho la atención que me gusta es historia hispánica porque hay que llamarlo hay que decirlo de esta manera en el mundo hispánico conocemos muchos de los casos del mundo por ejemplo anglosajón está el caso de la colonia perdida de roanoc el monstruo del lagonés no o inclusive ya que el destripador en el libro también hay un caso de una de una asesina serial la primera del continente americano que fue la capitanía general de chile no y entonces son un compendio de casos antonio increíbles no y siempre algo muy importante es que trato de buscarlo buscarle una una explicación racional no por ejemplo está el caso de alexander bohumbold en el pueblo de cumana coa en venezuela de que él registra de que había un hombre amamantando a su hijo porque su mujer estaba enferma no y claro esto nos parecerá increíble no y a lo mejor hasta un invento de alexander bohumbold que es científico hay que decirlo así pero no esto es un síndrome llamado galactorría galactorrea y es un síndrome que se da mucho que suele ser más común de lo que parece si no claro definitivamente son casos muy raros y que a día de hoy muchos de ellos si no todos por lo menos una gran mayoría ya se le ha ubicado esa explicación científica pero claro que en aquella época que estaba todavía la cosa imagínate lo que suponía para un hombre del siglo 18 ve a un hombre amamantando desde si a día de hoy esto nos parecería rarísimo pues imagínate en aquella época pero si es verdad que tú le das ese toque racional y sobre todo al final no sea yo por eso siempre digo en el prólogo digo que tú ni confirma ni desmiente sino que tú describes haces acopio te vas a las fuentes y al final pues siempre le buscan la explicación racional y yo diría también emilio que este libro por menos mi impresión como que como te puedo decir como que desdramatiza por así decirlo porque por desgracia muchas veces la historia está siendo utilizada como arma arrojadiza y arma arrojadiza como contra nosotros mismos pero con este libro no se va a poder hacer eso entonces como que es algo que todo el mundo cualquiera que hable la lengua de cervantes se va a sentir identificado y va a sentir una sana curiosidad porque si fuera lo mejor de una temática histórica más que sé yo temas más polémicos tipo la conquista las independencias temas que hemos hablado muchas veces no ahí sí podría generar un club de fans de tractores pero este libro no o sea este libro no va por ahí este es un libro que abarca temas que le pueden interesar a cualquiera le pueden interesar tanto expertos como a neófitos tanto amantes de la historia como amantes del misterio que sé yo creo que abarca es un público muchísimo más amplio no y en ese sentido es uno de los muchos aciertos que yo le veo este libro sí bueno esa fue una de las ideas a la hora de escribir el libro no que fuera un libro universal no muchas están acostumbrados mis artículos de investigación histórica en venezuela provincial que toman estos temas políticos militares económicos que acaban haciendo que te pelees con el mundo que acaban haciendo que me peleen con el mundo y bueno yo dije quiero escribir un libro universal que que pueda leerlo todos los públicos hasta un neófito que no esté adentrado en estos temas históricos como hasta alguien que si esté muy adentrado en estos temas históricos porque no es algo común no de poder leer y detener información porque como digo fue un trabajo muy exhausto investigativo y claro también al final cuando ya tenía unos ciertos archivos ya guardados pues también investigué un poco más y quise también incluir esos casos clásicos de crónicas como pueden ser las amazonas como puede ser la leyenda del dorado no de porque los cronistas escriben esta leyenda del dorado y la documentación que hay en los archivos sobre estos casos tú sabes que hace poco estaba escuchando el este libro que han sacado que han sacado ahora del forwest la el de la intrahistoria oscura de los eeuu no y decía que hay una diferencia entre mitología verdadera y verdadera mitología parece lo mismo pero no lo es no 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 lo es pero yo creo que tu libro tiene un poco de esas dos tanto de verdadera mitología como de mitología verdadera sí por eso es que lo divido en dos capítulos el primer capítulo de crónica de aquellos testimonios que recogen los cronistas tanto el descubrimiento como de la evangelización con los frailes como los viajeros y el segundo capítulo que es más de archivos documentales no todos estos dibujos que que se registran en cada archivo nacional como puede ser archivo general de india o el archivo general de la nación colombiana no el segundo capítulo trata más de esto de estas anomalías tanto anomalías humanas como animales oye por cierto el libro que soy un desastre citando el libro que es el violento for west y sus armas historia negra leyenda rosa es de miguel ángel navarro creo estaba escuchando ahora un vídeo del canal si más o central y la verdad que tiene bastante buena pinta y me queda con esa ya te digo me queda con esa terminología porque yo creo que tu libro abarca todo eso y al final bueno pues también abarcas el logos no sólo abarcas el mito porque tú vas más bien tú vas del mito al logos no eso sí es algo determinante en tu forma de escribir en general de hecho muchas veces cuando tú escribes artículos pues siempre empieza o bien con la documentación o bien con ciertas tradiciones orales pero al final tu camino siempre es el de buscarle la razón y buscarle el punto no y bueno en temas tan polémicos nosotros que nos metemos mucho en el tema de las independencias que además ahí sí que hay mitología yo creo que hay más mitología en bolívar y san martín que en tu libro este sí totalmente sin embargo tú siempre encuentras el cauce no como que siempre vas separando no la separando las aguas turbulentas y al final pues siempre el remanso sí siempre trato de separar las pasiones color racional no todos mis artículos son muy racionales y basado más que todo en documentación y en fuentes primarias históricas no para decirle a nuestros seguidores tu libro dónde se puede comprar cómo se puede adquirir sí bueno está disponible en amazon y para finales de octubre pues va a estar disponible en físico librerías tercios viejos no sé la fecha pero estará ahí también a la venta pero bueno en amazon a nivel mundial en cualquier parte del mundo lo pueden conseguir aquí vamos a poner ahora un enlace dentro de los comentarios del vídeo de la descripción perdón del vídeo para que puedan acceder todo el que quiera yo lo recomiendo vivamente yo fui testigo de la gestación de este libro antes de ser parido y la verdad que se lo recomiendo vivamente yo no ya por una cuestión de amistad sino por una cuestión de historia historia con mayúscula este es un libro de historia con mayúscula y de una historia que hace falta porque nuestra historia y eso siempre me acuerdo nuestro amigo jorge garcía ruiz nuestra historia es tan compleja y es tan rica que es probablemente nuestra mejor arma hay yendo a la historia no nos vayamos no para por otro derrotero yendo a la historia pues sacaremos muchas conclusiones positivas y este libro además tiene la ventaja y la habilidad que se lee fácil que llega a todo el mundo y bueno las cosas del orinoco pana ni tú la sabes ni yo tampoco ahí está pues como siempre un placer pana charlar contigo desde aquí recomendamos y más ahora a nuestros seguidores que sigan las redes de venezuela provincial en twitter perdón en facebook en instagram en youtube y la verdad que te felicito para mí ha sido un placer y una honra hacerte el prólogo y bueno que también don manuel hernández gonzález que hizo el epílogo y que no se quede aquí pana que sea el principio de una historia de muchos libros a tu nombre muchas gracias por tus palabras antonio para mí ha sido todo un honor no contar con el prólogo en este libro y bueno también recordarle a los seguidores de venezuela provincial seguir antonio moreno ruiz en sus redes sociales están en twitter como un andaluz indiano en facebook como página oficial de antonio moreno ruiz no dejen de suscribirse a su canal de youtube y también al de venezuela provincial y darle a la campanita para así cuando subamos más material de estas entrevistas y podcast pues estén enterados aprovechamos antonio para enviarle un fuerte abrazo y saludos a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son gabriela rieta ángel suárez juan cristóbal garcía lomel y sam domingo es perdón se me olvidó por aquí domingo gonzález y daniel sierra miguel curbelo y mario pérez y también a mi paisano frank garcía que siempre está pendiente de nosotros pues nada pana te mando un fortísimo abrazo desde el puerto y la puerta de las indias y adelante con las crónicas sobrenaturales muchas gracias antonio y yo te mando un fuerte saludo y abrazo desde la villa y corte de madrid hasta la próxima hasta la próxima chau chau adiós adiós